¡Tenemos un prófugo! ¡Ay, el diablo te dio un abrazo! ¡Chicas, ya basta! Dejen tranquilo a Clyde, ¡tenemos un itinerario! No me molesta, Lincoln. ¿Podemos estar aquí con tus hermanas? ¿Qué? ¡No! ¡Ya veo bastante a mis hermanas! Esta pijamada iba a ser nuestra noche. ¡Es hora del maquillaje de princesa! ¡Necesito un sapo para convertirlo en una bella princesa! ¡Ay, tú serás un reto! ¡Clyde, vamos! ¡Tenemos que empezar! ¡Oye, es mi sapo! Odiaría decepcionar a la damisela por la película y enseguida voy. ¿Estás bromeando? No puedo creer que prefieras pasar el tiempo con mis torpes hermanas. ¡Oye! ¡Y hacer todo lo que planeé para nosotros! ¡Estás arruinando la pijamada, Clyde! El tiempo de flatulencia se agotó y dudo que lleguemos a los latigazos de mocos. ¿Pero qué, qué, Lincoln? ¿Podemos divertirnos haciendo estas otras cosas? ¿Sabes qué? ¡Olvidemos todo esto! ¡La pijamada oficialmente se cancela! ¡Liam! ¡Bienvenido a la mejor pijamada del mundo! ¡Adelante! ¡Hay mucho ruido allá arriba! No lo digas a nadie, Liam. Ellas huelen el miedo. Te presento, Liam, el rey de los aros. Corte de cinco horas con especiales del director. ¡Para del maquillaje de princesa! ¡Ah! ¡Uy, un nuevo sapo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me parezco a mi mamá! ¡Ay! Hay personas que no aprecian la belleza. ¡Te hice resaltar los ojos, niño! El rey de los aros. ¡Chad! ¡Mi nuevo amigo de pijamada! ¡Prepárate para las mejores cinco horas que hayas pasado viendo la dramática búsqueda de una joya perdida! ¡Cerebro fresco! ¿Qué cosa? ¡Meh! Dudo que haya mucho cerebro que examinar en ese espécimen. Gracias por venir, Artie. Quiero que sepas que fuiste mi... primera elección para la pijamada. Hola. Haré una práctica de funeral y necesito un cadáver. ¿Cómo te sientes en espacios cerrados? ¡Ah! Bueno, tal vez no todos puedan soportar la casa Loud. Pero creo que al fin encontré al candidato perfecto. ¡Él vive entre una autopista y un circo! ¡Zack! ¡Mi amigo! ¿Listo para una gran noche? ¡Oh! ¡Rayos no! ¡Ja! ¡Eso sí me sorprende! ¿No existe nadie que pueda tolerar esta casa? ¡Clyde! ¡Por supuesto! ¡Él no solo la tolera! ¡Le gusta! Hermanito Dormilón, aquí Dulces Sueños. ¿Me escuchas? Vaya, debe estar muy enfadado. ¿Sí me porté tan grosero? ¡Oh! ¿Quién te preguntó? ¡Clyde! ¿Sigues aquí? Lo siento, Lincoln. Sé que querías que me fuera, pero me desmayé. No, Clyde. Yo quiero que te quedes. Acabo de estar en tu casa disculpándome... con alguien. ¡No! Deben haber sido mis animales de peluche. Me acompañan durante la noche. ¡Claro! Porque eres hijo único. Por eso te gusta estar con todas mis hermanas. Sí. A veces estoy muy solo en mi casa. Oye, tu historia mueve mi corazón y mis dedos. ¿Qué tal si empezamos la pijamada de nuevo? ¿De verdad? Definitivamente. Solo que esta vez... Vamos a hacer lo que tú quieras hacer. Oye, Clark. Este shampoo puede provocar calvicie. Así que dime lo que pase. ¡Hola! ¡Oh, Pichu! ¡Oh! ¡Veo a dos sapos que necesitan maquillaje! ¡Piensa rápido! ¡El rey de los anillos! ¡Genial! ¡Por la mejor pijamada del mundo! ¡Por la mejor pijamada del mundo! ¡Sí!